Frente de nosotros, saludo para ellos, gracias por acompañarnos en una noche súper especial La música de César Juárez, suelta a la licenciado Congas, el tema nos dice ¡Cumbia loca! Vamos a bailar como en los viejos tiempos, ¡Cumbia loca, loca! ¡Cumbia loca! Calavana que está diciendo salud, gracias Producción es Chibi de Arnisco Llegó la cumbia tóxica Adrián Sito, la gromanía Para todos los músicos Siempre con César Juárez, muégano Hermanas Juárez Al ritmo de esa gran cumbia Venga, venga para gozar ¡Qué buena que está la rumba! Y goza mi cumbia Necesitas una morra nomás Y si se abra la rueda La cumbia loca te va a hacer gozar La cumbia loca te va a hacer gozar Me espera la rueda бизнесa La cumbia loca te va a hacer gozar Nos juntas las farce FAN, 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 FAN... FANTASBO ¡PATOS FAL. ¡Ckin sentido! ¡Nos no! Ven mi negra a bailar, al ritmo de esa gran cumbia Venga, venga para gozar, que buena que está la rumba Mi cosa, mi cumbia, se inspiras de una morra nomás Se habla la rueda, la cumbia loca te va a hacer gozar A nene da vici, mi manía Odo Cachito, Odo Cachito Cumbia loca, loca Venga, venga para gozar, que está largo Mi serpato, Tete Goza, mi cumbia, necesitas una morra nomás Que se abra la rueda Llegaron tus salgados los cacalos La cumbia loca, el salvador Vagos, vaguitos, dragones del amor Profundas El cielo cayó un pintó para dibujar tu hermosura Tu carita llena de dulzura, mi amor, a mi fan de Amazon Que suena hasta San Luis, según lo yo, garantizamente el famoso loco FAN 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 FANTESTA RETOXICO JUANITO CHALITO CHESER SAN MARTÍN CANTEL LOS SONSICIOS FORALES Presa Mayor, la chula La mandamita elegida en Bérila Todos los carpinteros De la libertad presentes En mi negra bailar Al ritmo de esa gran cumbia Venga, venga para gozar Que buena que está la rumba Y goza mi cumbia Goza mi cumbia Ahora no va, que se abra la rueda La cumbia loca te va a hacer gozar La cumbia loca te va a hacer gozar El famoso chicharrín, malditos chitis Hasta que llegase El famoso chicharrín Y el sonido del virus A ver cuando tocamos Cubia loca Entre tumbas esqueletos Llegan todos los latosos